Bueno mi gente, una vez ya hablado del partido, opinado de todo lo que ha ocurrido en el partido, que lo tenéis el vídeo anterior a este Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone tras la victoria del Atlético de Madrid en casa ante el Atlético de Bilbao ¿Vale? Rueda de prensa, creo que ha sido decentemente larguita, así que bien Viene guay para ver qué nombres propios nos expone y sobre todo qué opina del partido de hoy, no sé, yo creo que ha sido un buen partido Luego leeré los comentarios mañana y todo el mundo estará en mi contra, pero bueno Buenas noches, vamos a comenzar la rueda de prensa de Pablo Simeone, pedir la palabra y... Gracias por interrumpirme amigo, yo creo que se ha jugado bien, ¿vale? Pasan al micrófono para efectuar nuestras preguntas, a la derecha Inoa Hola, Diego Aynas, antes en directo para Radio Marca Antes de que nos hagas una valoración del partido, te quería preguntar por el goleador, por Antoine Griezmann Juegos determinantes para nosotros, importantísimo Cuando él está bien, el equipo juega en otro nivel Tiene una circulación y asociación defensiva-ofensiva en los pasajes para atacar de lo mejor Y cuando está bien nos permite también tener más opciones Porque hoy estaba haciendo un partido muy bueno en el primer tiempo Pese a que no estuvimos tan bien como el segundo El Bilbao estuvo muy bien en el primer tiempo, nosotros mejoramos muchísimo en el segundo Nos permitió esa opción también de jugar con dos delanteros, más él Y casualidad pudimos encontrar el camino del gol Porque Memphis aguantó muy bien la jugada, porque ya teníamos a Morata en campo Porque teníamos a Llorente de la derecha, porque teníamos a Griezmann de la izquierda Y creo que con la valentía del equipo que venía pidiendo por cómo se estaba desarrollando el segundo tiempo El cambio de barrio fue muy bueno, entró con un paso que le dio un cambio de juego al equipo No estaba jugando mal, ni Correa, ni Rodrigo Claro, es lo que yo he dicho en el cambio Yo tampoco creo que los haya cambiado por jugar mal, sino por enfocar el partido de otra forma El rasco que estaba mejorando del primer tiempo al segundo tiempo Pero entendíamos que podíamos hacer un paso más para ir a por el partido Gracias a Dios sucedió Y nos llevamos a una victoria importantísima Con actuaciones en el segundo tiempo, sobre todo, de alto nivel de varios Isaac Hola, Isaac Suárez de Marca Bueno, después de una tendencia en casa bastante irregular Este es el partido redondo que estabais esperando Bueno, partido redondo tampoco, eh Partido redondo tampoco Pero bueno, Isaac Suárez de Marca Partido redondo para mí no ha sido, eh Este es un partido que no fue simple Enfrentábamos a un rival que juega muy bien Vimos el primer tiempo, un rival valiente Un rival que ocupa bien los espacios en la presión en campo rival Que recupera muchos balones en campo rival Por eso la tendencia del primer tiempo, que no salió tan bien Pero sí tuvimos la jugada que buscábamos Con gente rápida arriba, como Carrasco, Correa, Llorente Para ver si podíamos girar rápido y encontrar vía Griezmann alguna asistencia La encontramos con Carrasco No fue mucho lo del primer tiempo, pero sí posiblemente la más clara de ese primer tiempo Y en el segundo tiempo cambiamos un poco Buscamos atacar más en 5-3-2 Con Correa ya está fijando más a Geray Para que Llorente pueda tener una carrera mucho más cómoda Porque Geray estaba trabajándolo bien De la derecha a su vascular Detrás de Yuri con Molina Y creo que se vio de a poco Que el equipo fue mejorando Por la derecha el equipo ataca muy bien A ver, hasta los últimos minutos de la segunda parte Yo creo que la segunda parte ha sido buena Y en la primera parte hemos tenido minutos buenos Sí, sí Juegue quien juegue Llorente, Correa, Barrios, Coque, Molina No me quiero olvidar de nadie De los que juegan ahí por derecha Porque es un equipo Que tiene mucha variabilidad En sus jugadores Y nos dan mucha fuerza por ese lugar A la izquierda, Pedro Fullana Hola, Diego, Pedro Fullana Directo en Carrosel Deportivo Teniendo en cuenta la tendencia del equipo Que lleva seis jornadas positivas Sin perder Cuatro victorias Dos empates La forma de jugar Lo que propone ahora ¿Esto es el equipo que tú esperabas esta temporada Respecto a lo que veíamos en la primera parte del curso? Bueno, convivimos con una temporada Si la podemos llamar Diferente Y lo más importante en la vida Como siempre les he comentado Es no detenerse en los problemas Y no resolver los problemas Hemos tenido situaciones complicadas Hemos quedado fuera de la Champions Demasiado pronto En la Copa del Rey Competimos muy bien Pero hubo un cambio Muy claro A partir del post-mundial No, no Obviamente Es un equipo diferente Pero quizá Ya era tarde Eso lo hablábamos Lo hablábamos Antes del mundial Antes de ese mes Que fue fascínico para Atlético de Madrid En el que perdimos todo ¿Vale? Se nos escaparon Partidos en Liga Nos eliminaron de Champions Incluso de Europa League Perdimos todo Y el equipo que se fue al mundial Y el que volvió A pesar de que los resultados no acompañaran Sí que se le ve con una forma distinta de jugar A veces peor Pero otras mejor Y se ven cosas Yo lo que le achacaba a este Atlético de Madrid Era ¿Por qué con los peloteros que tienes en el medio del campo? Con tipos con calidad con el balón Que saben jugar con el balón No te dedicas a querer tener un poco más la posesión Llevo unos partidos fijándome que el Atlético de Madrid juega más con la posesión Y eso es un cambio que creo que era necesario Sinceramente Los jugadores están enganchados El equipo juega en equipo El equipo trabaja para que podamos competir como siempre pudimos competir Y bueno, eso te da resultados No es casualidad No es casualidad De la derecha Hola, míster Aquí Juan Carlos Llorente para Televisión Española Quería preguntarle por Reinildo Hoy ha realizado otra exhibición defensiva ¡Qué partidazo de Reinildo! ¿Qué es lo que más le gusta de él? Que Gente ¡Qué partidazo de Reinildo! No me voy a cansar De decirlo ¡Qué partidazo de Reinildo! De locos ese tío Me hiciste la pregunta y la respuesta Si tuviera que elegir algo Sí, admiración Porque Es un No es fácil defender Todos piensan que Que defender es más fácil que atacar Y defender no es fácil Porque tiene que tener intuición Tiene que tener timing Tiene que tener agresividad Tiene que tener fortaleza y seguridad Y estar convencido De lo que vas a hacer Sacarle el tiempo al rival Y él todo eso lo hace Extraordinariamente bien Muchas veces hablamos con él Y él nos dice que quiere atacar más Porque en Francia Era uno de los mejores Laterales ofensivos Así que Lo vamos a trabajar En esa faceta Para ver si Lo puede encontrar acá también A ver, eh, ojo, ojo, ojo Para mí A mí me parece que Reinildo Cuando Cuando sube Cuando sube Más de la cuenta Como que se le va haciendo de noche Me hace mucha gracia Javier Centro Hola, míster Buenas noches Javier de Diego Radio Nacional de España Tú has vivido El ambiente del Calderón También has vivido aquí El ambiente del Metropolitano Hoy te hemos visto En varias ocasiones Girarte al fondo Pedir apoyo Girarte a la tribuna Pedir apoyo Y Y la gente no No reacciona No sé Te da mucha bronca Ver El ambiente que hay en el En el Metropolitano ¿Qué te genera eso? Gracias Me genera lo que vi hoy Hoy vi un cambio Hoy vi un cambio Que la gente estuvo más cerca Muchísimo más cerca Que otros Los partidos Va Mira Me da la sensación De que va a intentar Eh Ganarse poco a poco A la gente Ir mandando mensajes Poquito a poco Hoy Eh Que no lo he comentado En el postpartido Porque la verdad Me quería centrar en el partido Pero lo comento ahora Hoy Eh Bueno Pues he visto el partido Con auriculares Y tal Y he oído más El sonido ambiente Unos cantando En contra de La directiva Pitos Unos cantando En contra de O sea A favor de Simeone Pitos O luego los otros Respondiéndole Diciéndole Que si vikingos Que si ciervos Que si no se que Pitos El La lectura de esto Creo que está equivocada Creo que la gente pita Al sector No pita el mensaje Creo Eh Creo Yo Sabéis que Siempre Desde que se tomó La decisión De no animar Desde el fondo sur Dije Yo no la comparto La respeto Pero no la comparto Pero creo Que ya se pita Más El mensajero Y no tanto El mensaje Entonces Hoy si que es verdad Que se ha dado la vuelta Porque las cámaras Luego para eso La televisión es muy pesada Se ha dado la vuelta El banquillo Ha empezado a hacer así El estadio se ha venido arriba Ok Vale Perfecto Si Y el mensaje Yo creo que va a seguir siendo ese Que va a seguir siendo El El Poquito a poco Volver a juntarnos Y obviamente que conectó Con el equipo Posiblemente el equipo Respondía desde abajo Para arriba Y Y viendo lo que estaba dando el equipo No fue Igual que otro partido Esta vez Hubo un cambio Hubo un cambio Yo lo sentí Lo percibí Y lo necesitamos Yo siempre digo que en la familia No podemos pelear El abuelo con Con el hijo El hijo con Con los tíos Pero cuando vamos a pelear Contra otra familia Los nuestros son los nuestros Y acá No hay nadie Más importante que nadie Si no Lo importante es el Atlético de Madrid Ojo La derecha a Belén Pero eh Es el mensaje más directo El mensaje más directo Nadie hay más importante que nadie Aquí lo importante es el Atlético de Madrid Mensaje directísimo Cuidado Hola Diego Te iba a preguntar por ahí Que pedías mensaje de Unidos somos más fuertes En la previa Y hoy si es verdad Que parece que el equipo En la segunda parte Si hizo que se uniera un poco El Metropolitano Yo no sé que más hay que hacer Para que esa cuarta pata Ya esté estable Porque parece que eso es El poquito que falta ¿No? Ahora que el equipo ya rueda Yo soy entrenador Y tengo que Volcarme Sobre todo Y fundamentalmente En generar lo que Necesitamos generar Que el equipo esté bien Que el equipo contagie Porque el fútbol es contagio Uno siempre Cuando era chico Iba al campo Se ilusionaba Y se entusiasmaba Cuando pasaban cosas buenas Dentro del campo Y ni te acordabas Si vas quinto Sexto Cuarto Te importaba Lo que estaba pasando Ahí en el partido Y creo que hoy la gente Se enganchó Con lo que estaba dando el equipo Como estaba trabajándolo Como lo estaba compitiendo El partido Contra un gran equipo En un grandísimo Partido Y repito Un poco mal Un poco Lo que le dije Al colega De lo que en realidad Es importante Que es el Atlético de Madrid Buen mensaje Buen Buen mensaje Buenísimo mensaje Don Diego Pablo Buenísimo mensaje Gente Hasta aquí la rueda de prensa Ya sabéis Lo que queréis Me lo dejáis en los comentarios Nos vemos